Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos percamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos percamos Y lo prendemos pa' la seca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Quisiera entender ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Para no extrañarte Para no extrañarte Y para olvidarte también ¿Qué tengo que hacer? Para no extrañarte Borracho no te olvido Vuelvo a recordarte Cuando estoy bebiendo Pienso ir a buscarte Dime qué hacer para olvidarte ¿Qué tengo que hacer? Para no extrañarte Borracho no te olvido Vuelvo a recordarte Cuando estoy bebiendo Cuando estoy bebiendo Pienso ir a buscarte Dime qué hacer para olvidarte Por eso ya no me enamoro Si no es contigo Prefiero quedarme solo Y a tu pirata le quitaron su tesoro Y otras me escriben Pero siempre las ignoro ¿Cómo le dice adiós Al amor de tu vida? Pareciera que no Pero te sueño todavía No supe valorar que te tenía Eras feliz y yo no lo sabía A otras personas no he podido amar Cuando estoy borracho Te quiero buscar Otra como tu sueño con encontrar O que se parezca al menos la mitad ¿Qué tengo que hacer? Para no extrañarte Borracho no te olvido Vuelvo a recordarte Cuando estoy bebiendo Pienso ir a buscarte Y dime qué hacer para olvidarte Dime qué hacer para no extrañarte Borracho no te olvido Vuelvo a recordarte Cuando estoy bebiendo Pienso ir a buscarte Dime qué hacer para olvidarte Todos los besos que metiste Yo no lo puedo olvidar Y aunque un poco triste Siempre vuelvo a recordar Camino por la calle Que solemos caminar Sonrío como idiota Porque no te tengo más Y cumpliste tus palabras Cuando dijiste me voy Le metí al corazón El amor no regresó Y qué fácil fue Olvidarme de quedar En este sueño profundo No sé cómo desperté Tengo voces Tengo voces dentro de mi corazón Escuchando al conejo Me mató con la razón Tu recuerdo Tu palabra no se olvida Cuando tú te fuiste Soy macabra ¿Qué tengo que hacer para no extrañarte? Borracho no te olvido Vuelvo a recordarte Cuando estoy bebiendo Pienso ir a buscarte Y dime qué hacer para olvidarte Te puso bonita Ya no creen los huevos Ella está buscando un amor verdadero Que la trate bien Que lo hace pa' querer Que le dé todo pa' poderla tener Ey De la mente brillante De la mente brillante Es atrevida Es atrevida Y todo eso le encanta Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es un deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es un deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Baby nadie se ha enterado De la cosa que vivimos De la caricia Y los besos que nos dimos Pecamos cuando nos vimos Pero el tiempo es asesino Y cuando queremos más Tú te tienes que marchar Lo mantenemos en secreto Así no hay curiosidad Baby si estás sola No dañamos la meta Está soltera Yo soltero Pero si hombre no comemos Y cuando nos tenemos Volvemos y nos comemos Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos el secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es el deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos el secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es el deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Quiero tenerte otra vez A solas de explorar tu cuerpo O hasta la manuada No existe el pecado Si no tenemos ganas Dime, dime, girl Yo paso a buscarte Y cuando estamos juntos Solo quiero devorarte Me vuelvo loca Cuando estamos solas Ya estamos ahorita Pa' comerla toda Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos el secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es el deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos el secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es el deseo No es un pecado Si tú y yo nos comemos Baby dime tú Si nos vemos a solas O mantenemos el secreto hasta ahora Tu piel es adictiva Es el deseo No es un pecado No es un pecado Si tú y yo nos comemos So fresh El de la mente oriente Suski boy Copiando amor So fresh Estaba loca por probarte Tartos los besitos Yo ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Yo ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tartos los besitos Yo ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Yo ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay Qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay Qué rico Ese besito dámelo a barito Ay Bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo ojalá pueda quedarte Uf, qué chismón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie Y el apretó gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobige Que te quiero dar mas saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Echándote como te encanta El chimbote tu eres a ti Si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo No Paola Lo que yo Que te voy a cantar Mi 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 Mi